Hola, está jodido, me tengo la pantera. Se la vuelve a la pantera que se va. El otro, por ejemplo, el otro gato que tengo ya es el vidrio a la por ella, que el otro es más... A ver, a ver cosas. A lo mejor, con la moto, bueno, si se llama saca moto, yo digo moto. Es que el otro es más violento. Martina, ¿sí? Estaba arriba, en la escalera de arriba. El otro es más bien lento. Sí va bien, perfecto.